¡Hola chicos! Aquí les traigo un video de cómo jugar Extraordinary Ones, creo que así dice, o Extraordinary Ones, bueno, creo que algo así, para jugar sin lag o con menos tirones, ya que a alguno le da tirones y esas cosas, lo primero que tienen que hacer es abrir esta aplicación. Esperamos que cargue, luego le damos en el botoncito que aparece abajo donde dice Play, aparten ahí y en Resolution, ponen donde dice 960 o 1024, en cualquier caso yo pongo 960, textura lo ponen en Bajo, y esto en Bajo también si quieren, y aquí para tener un FP sería 32 bits, Esto lo dejamos así Este lo pueden poner en LOW también En Resolución también en LOW lo dejamos Extraordinary Ones, lo dejamos así como está Objeto de distancia, lo ponemos en LOW también Elige Efecto, LOW Luego le ponemos, dice Avance, apretamos ahí Aquí le va a salir una publicidad Y hay que esperar No salió ahora, claro Bueno, aquí le dejamos, nos dice Disable Acá le dejamos en LOW En ShadowCrate LOW también lo ponemos aquí En Efecto también lo ponemos LOW Y aquí Ustedes ven que le ponen Si lo ponen en una de esas, pero yo lo recomiendo, creo que sería Default Después acá Fault Y le ponemos en LOW Y acá en FRAMES Ustedes ven cuando lo ponen en 60 o quieren más Pero yo creo que conviene en 60 o 40, estaría bien Yo lo ponen en 60 Y lo gráfico, muy bajo Sí Sonido, esto dejamos ahí Y acá en donde dice Ejecuto Auto-automización, o sea, sería para que se automice Luego ponemos en Enable Y ponemos RUNGAME Y al apretar esta opción Ya estaría, ya los cambios se harían Cuando abran el juego O sea Cuando termina de hacer todo esto, lo ponen en OK Y salen y Entren en el juego Y ya se notarán los cambios Pero yo les recomendaría que Se jaren un VPN Y Entren con Servidor de Brasil Y se creen una nueva cuenta Ya que va a juntar esta opción que yo hice Más lo de VPN Brasil Creo que se nos cuenta así Sería mejor porque yo lo probé con mi cuenta que tengo Y mejoró, pero no tanto Pero cuando lo hice con lo de Brasil Más estos ajustes Mejoró demasiado Y ahora lo mostraré Al video Ahora elegiremos Algo a ver Que falta Un ADC A ver, vamos a ver Sí, creo que usaremos El zorrito ese Chiquitito Creo que un zorrito O una ardilla Algo así Bueno A ver Sí, creo que todo está bien Ahora esperamos que inicie Por cierto Quería decirle Que yo estoy jugando En un celular Que tiene 2 GB de RAM O sea Un celular de gama baja Que En aquí Supongo que anda un poco más mal Pero Con los cambios Todo que hice Anda todo más mejor Lo digo Para que lo sepan Por la duda A ver De enemigo Tienen 2 ADC Un asesino Un mago Y un tanque Sería el osito Creo que Nuestro equipo Está más bien A ver Ahora hay que esperar Que empiece Ah y también A mí tal vez A veces Se me quiera tirar O algo así Es porque Como estoy grabando La pantalla Al mismo tiempo Y más que mi internet Últimamente anda muy mal Puede que me dé tirones Puede que no Ya que Cuando lo juego Sin grabar Y manda mucho más Mejor A ver Este poder Cuando alguien está Adentro de él Le causa más daño Por eso lo puse primero Aunque tal vez El primer poder Creo que sería mejor Por ahora Parece que es una persona Y no un bot Estamos con poca vida A ver Creo que lo voy a Creo que sí lo mató A ver Listo Sí, ya está muerto Uy, no ¿Qué hice? Ay, uy, uy Suena Tengo que dar un toque Y lo mato Ay, no, ya no llegó Me voy por aquí Uy, está el asesino Creo que no me bate Uy, creo que sí son persona No me, el asesino El asesino Me odia No sé qué le pasó Bueno Recién estamos empezando Igual Vamos a ver si sale Más bien la partida Y también vamos a ver Si podemos hacer Una pentakill Ahora vamos a ver Ahora vamos por aquí Mi GG está ahí Cerca Vamos a ver Si matamos a este Este osito Toma No le estoy pegando Nada Creo que él me está matando Más que a mí Pero Uy No falta Ah, no tengo mi ulti Ahora sí Si, creo que él ya lo maté A ver, ahorro mi ulti Que va a ser ¿Por qué no se lanza? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ah, espera Ah, entendí Se indica a quién le queremos lanzar No sabía eso Pensé que solamente Apartaba la ulti Y se lanzaba así No más como si nada Pero no No era así Ahora ya lo sé Así que Ahora Si lo voy a matar No vamos a base Porque no tenemos mucha vida Y estamos contra dos Ahora El energía y el me A ver si se arma algo Primero Farmeamos esto A ver Vamos a ver Aquí está Pum Lo maté Lo maté Lo maté a pasito Y así se va Está peleando Con el mago Si con el mago Creo que el mago lo va a ganar Así que no hay problema No te lo maté a pasito 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 En el medio está el otro ADC y el ADC el otro está arriba y su figa está en el medio y lo mató El osito no sale A ver vení vení, seguime Listo, aquí te mató Bueno, le pego casi nada, tengo que esperar a... ¿Cómo así? Mejorar mi item, a comprar más A ver... Ahí viene, creo que sí lo mató Ahí se murió Uy, sin querer la robé Bueno, espero que no se enoje y... Y le voy a ayudar a hacer el zap, yo creo que está girando Si bien está aquí Su asesina está matando mucho O sea, su genio El asesino está acá, cerquita, y el ADC está en mi A ver, vamos a ver qué sale Están peleando Uy, lo mató Vale, igual se murió también Pero no lo llegué a salvar Por ahora estamos todos tranquilos Y no pasa nada A ver, uy, lo mató No quiero matar a mí No quiero matar a mí Te mato A ver, ready? Mi vida se va Les probo un producto para que se vaya Y no se escondo por ahí Eh, vamos a defender nuestra torre porque el asito Estaba por aquí Ah, no Si está el asito y la otra vez, eh A ver... De aquí contra dos Ah, no Oh, ¿qué? Ah... Aquí está matando A ver, lo siento No sé si se mueve o no No, no se pone, pero... Hacemos daño igual Aquí, toma, toma Por ahí me está atacando B Bueno, murió Rosito Y ese asesino se escapó Creo que el asesino me quiere matar a mí Porque soy un L.A.S. y Me quiere que me fedee O tal vez me tiene... Bronca o que se yo A ver que compramos ahora Vale Vamos a intentar ayudar al que está en top Este sí que está pegando Y listo, se murió Eh... Me arresto ya que... Creo que no... Está más armado y... Está gankeando No sé, no lo necesitará A ver... ¿Cómo se puede matar a este? No... Sí, yo lo maté Vale, ellos se decidieron también Vamos a ir a mid Para ver si destruimos esa torre o... O si alguien lo matamos O si alguien lo matamos A menos que sea el asesino ahí... Ahí tal vez me maten Hehehe Tira más tarde... Toma, ¿no? Toma, ¿no? Toma abajo ¿Qué? 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 Y se murió Bueno, por ahora vamos muy bien Vamos 5-1-3 Vamos bien Vamos a ver si podemos matar a este... A ver si hay niño... Eso es con eso, no quiero pelear Y se va Y se murió Uy, eso ha sido Ella me va a matar y... Casi no Ay, me mató Ok, creo que su jungla me va a matar a mí Solo a mí me quiere matar Más que a todo porque Estoy matando a su team Y... No le gusta Pinche asesino Estoy valiendo verga contra él Mira cómo mata Cuánto va? 8, 2, 2 Se está naciendo el sapito Vamos a ver si lo podemos robar y matarlo Se murió A ver el otro También se murió Lo mató el mago Bueno, salió todo bien Robamos al sapo Y matamos a los dos Y matamos a los dos Hicimos este blue Y vamos para mí A ver qué sale No, me van a matar A ver, esperamos aquí Si viene No, no viene Va demasiado en mi jungla Agarramos esto A ver, esperamos aquí Para ver si cruza alguien Así lo matamos A los camperos A ver qué no Y en vista se murió Otro más Se murió Ahí estaba su asesina Quería venir pero no se animó Se murió Se murió otro más de ella Vamos para abajo Porque pueden tirar nuestra torreta No sé Vale, vamos a ver qué tal No, no quiero pelear Aquí lo atrocedo un poco Porque Mientras don me iba a matar A ver Si me sigue Aquí lo espero A ver si viene Eh, está en mi No, no va a venir A ver Voy para allá Uy, lo mataron Esperemos aquí A ver si viene A ver si viene Está en mi Está en mi A ver Qué sale Vamos, vamos Listo Matamos a uno Matamos al otro más Y esta su asesina Me quiere matar Está esperando El momento Para matarme Mira ahí Cómo me sigue Voy a esperar aquí Para ver si Él cruza Y lo mato Vamos a ayudarlo Vamos a ver Otra reglasita Sin morir Y pum Vamos a hacer el zapito Y ahora Vamos a ver Si podemos terminar La partida Porque se está Haciendo demasiado Larga ¿Entonces hay? Se murió, jajaja Bueno, ahí está su asino, mejor me voy Lo mató La jungla ya no necesita su jungla, así que vamos a curarnos con la jungla A ver, no la vamos a traer Porque ahora estaría bien O sea, no le afecta nada la jungla si robo A ver, ya están muertos traídos nosotros dos Tal vez comí de item después, porque creo que me falta algo Vamos a ver si matamos este osito Porque este osito creo que es un bo Es pueblo, además son personas El asesino ya me va matando como tres veces Me agrada eso pero al mismo tiempo no Porque me agrada porque me matan Pero no me agrada porque me está matando solo él Y bueno, voy a tener que matar Su jungla me está buscando y yo estoy valiendo verga otra vez Ya tres veces Bueno, ahora vamos a ir al top A ver si matamos a estos Están aquí Creo que quieren tirar nuestra torreta y no hay que dejarlo Bueno, ya limpiamos todo A ver si están peleando A ver si muero con eso No, no se murió Lo tengo que matar Bueno, ya se lo mató Lo tengo que matar Lo tengo que matar Otro malo mate y listo, pero triple kill. ¿Pero qué pasó aquí? Pensé que era doble y bueno, hice triple kill, pero lo mejor fue al asesino porque yo me maté 3 veces y ahora yo lo mate. Así que estoy mejor ahora, ya que hice mi venganza y bueno. Vamos a ver si podemos tirar la torreta de en medio. ¿Por qué están abajo? Voy a quitarme todo. Voy a ver si lo matamos en medio. Se murió. A ver si lo matamos en medio. Me gustó. Y... No, no se murió. Ahora tiramos la torreta por lo menos y vamos a ir haciendo así como lo haré yo. Y ahora tengo poca batería, lo que faltaba. Para que me dé unos tirones de vez en cuando ahora. También. Ya que estoy grabando y ahora más baja batería y que la internet a veces anda mal. Estoy valiendo verga en la vida también. Y ahora vamos a ir. 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 Se murió Porque tenía poquita vida Aquí está este, se muere también Como se ha metido aquí Triple kill Cuatrople Y pentakill Listo ya ganamos Este ya terminó la partida y bueno Eso sería todo chicos Nos vemos, chau 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 Ah, y por cierto un saludo para el jungla enemigo Ya que hizo que la partida sea más divertido Al matarme tres veces seguida Bueno, no sería seguida pero me mató tres veces Bueno, nos vemos, chau chau